Elementos militares y de la Guardia Nacional aseguraron más de 40.000 dosis de cocaína, un arsenal de 27 armas y más de 3.000 cartuchos, informó la Secretaría de Defensa Nacional después de un operativo realizado en el municipio de San Luis, Río Colorado, Sonora. Con trabajos de inteligencia para detectar a organizaciones criminales con presencia en Sonora, se obtuvo información sobre el uso de un inmueble para presuntas actividades ilícitas en la colonia Residencias en San Luis, Río Colorado. En el mismo lugar se realizó el hallazgo de 40.400 dosis de presunta cocaína, con un peso aproximado de 28.8 kilos, 27 armas largas, 3.190 cartuchos, 91 cargadores y un vehículo.